Comunicado, el Presidente de la República se permite informar. Primero, hoy la Senadora Piedad Córdoba llamó telefónicamente al Comandante del Ejército, General Mario Montoya, le pidió una cita y a continuación le pasó al teléfono al Presidente Hugo Chávez de Venezuela. El Presidente Chávez le hizo al General Montoya preguntas sobre secuestrados por las FARC. Segundo, en la reunión de Santiago de Chile, el Presidente Uribe le había dicho al Presidente Hugo Chávez que no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el alto mando institucional de Colombia. Tercero, en consecuencia, el Presidente de la República da por terminada la facilitación de la Senadora Piedad Córdoba y la mediación del Presidente Hugo Chávez, a quienes agradece la ayuda que estaban prestando.